Buenas noches, ¿cómo está Ernesto? La verdad que lo estaba escuchando recién y en el 86 recién llegaba yo y me acuerdo ese partido, Bolívar, cuando Oriente le hizo, tenía que hacerle 6, 7 goles, bueno, yo había llegado ese año Bien, bien, la verdad que estamos bien, estamos bien, estamos trabajando bien, estamos, estamos bárbaros La verdad que los dos partidos que hemos perdido, creo que hemos hecho en los dos muy buenos primeros tiempos y creo que donde lo podíamos haber liquidado y en el segundo tiempo nos pasó lo mismo el otro día ahora con Aurora que creo que en el segundo tiempo, después del empate de ellos, creo que Aurora hizo todo como para poder quedarse con los tres puntos pero nosotros tuvimos posibilidad de liquidarlo y nos lo liquidamos Copito, precisamente para el juego del sábado, la complejidad del partido es mucho mayor porque se enfrenta a un equipo que viene en un ritmo realmente importante de juego y de resultados ¿Qué hará Royal Party para completar un partido de 90 minutos y sumar en casa? porque de otra manera ya se pone complicada la tabla para ustedes Sí, sí, lo que nosotros estamos trabajando hoy es tratar de lo que hacemos los primeros 45 llevarlo a unos 60, 70 por lo menos y poder finalizar la jugada cuando las creamos porque creamos situaciones de gol, este equipo puede jugar mal pero jugando mal crea 3 o 4 situaciones de gol de repente estamos llegando y no estamos definiendo, nos falta esa puntada final en los últimos 10, 15 metros y hemos trabajado todo en eso, tenemos que trabajar con definición, ser más contundente y las opciones que tenemos, tratar de concretarlas porque el otro día con Aurora nos pasó lo mismo, ganando 1 a 0 estaba la posibilidad de hacer uno o dos goles más, no concretamos y después se encuentra Aurora con ese gol en el último minuto, pero creo que al margen de ese gol del último minuto creo que también tuvimos la posibilidad de abrirlo antes o de ganarlo antes pero tratar de nosotros de llevar mucho más tiempo, ser protagonistas Víctor Hugo, buenas tardes, ¿cómo estás? A ver, Royal Paris diera la impresión de que es un equipo que va de más a menos en los partidos sale intentando ser muy dominador, con buena tenencia del esférico con variantes para llegar, abriendo el campo, también manejándose con el balón desde el centro pero pareciera que se desinfla al final de los partidos ¿es así o es solamente una sensación? ¿y cómo pueden encontrar esa regularidad para un partido completo? Sí, creo que es una lectura espectacular y vara la que hacemos nosotros también a veces la estadística, yo digo, o la tenencia del balón a veces sirve y a veces no nosotros con el primer partido que agarramos con Blumen hicimos, tenemos una, bueno tuvimos, el equipo tuvo 301 toques, acá en Montero tuvimos 408 y ahora, bueno, estamos justamente ahora con Augusto viendo la cantidad pero creo que tuvimos algo de 380, 390 y tenemos que mantener una regularidad tratar de lo que hacemos, los primeros 45 llevar a los 70 por lo menos y vuelvo a repetir, las opciones de gol que tengamos, no perdonar porque nosotros tuvimos errores no defensivos sino ofensivos donde lo podíamos haber liquidado y no lo liquidamos yo creo que estamos trabajando más en eso y tratar de terminar la jugada más que nada Copito, para el juego del sábado, cuentas con todo tu plantel a disposición más o menos cómo podrías ya ir formando el equipo para recibir al líder del torneo este sábado a las 3 de la tarde Sí, la única duda es la de Gutiérrez, creo que hasta mañana pero creo que según lo que me dijo el médico que va a llegar solamente tenía una pequeña, cargado el aductor pero Roger París tiene jugadores para jugar la esquema que vos quieras bueno, cuando hablamos de esquema yo digo que toda esquema es buena cuando uno gana por más que vos juegue con línea de 4, 2, 3, 1, 4, 4, 2, 4, 3, 3 mientras sea buena la esquema y gané va a ser siempre buena el tema que nosotros podemos jugar ahora con 4, el esquema que a mí me gusta que es 4, 4, 2, pero París tiene jugadores de muy buen pie tiene jugadores que tratan muy bien las pelotas tenemos jugadores por las bandas que son muy rápidos como el caso de John García y Amoroso me falta un jugador importante también con mayor pano que esperemos que pueda llegar para ver a Santa Cruz hoy París tiene jugadores para jugar con cualquier esquema capaz que de repente el día sábado probemos con un 4, 4, 2 vamos a ver, todavía me quedan unos días para trabajar y veremos qué esquema pondremos Si uno analiza los últimos dos años los partidos que ha dirigido Copito Andrade contra Díaz Trongues si bien no se ha ganado siempre casi siempre se le ha hecho goles y han sido resultados cerrados tanto con Guavirá y en tu paso por Palmaflor ¿ya tú tienes digerido la fórmula para frenar a esta generación de Díaz Trongues? ¿lo tienes absolutamente claro? Sí, sí, nosotros le hacemos una charla técnica con videos donde vemos la fortaleza y por dónde se puede ganar el partido y por dónde se puede perder así que le mostramos todo y eso es lo que a veces nos da un poquito de bronca a los jugadores también a nosotros también porque nosotros lo estudiamos el otro día a Aurora de esa manera y nos perdemos de la manera que le dijimos esperemos que esta vez no sea así ya sabemos más o menos lo fuerte que es Stronger, hoy Stronger de la mitad hacia arriba es un equipo temible tiene jugadores de experiencia que maneja muy bien la pelota y maneja muy bien los tiempos pero creo que también defensivamente tienen dificultades y nosotros también tenemos que aprovechar porque tenemos gente de ahí la mitad hacia arriba también muy importante Víctor Hugo, una última consulta ¿te ha sorprendido como la mayor parte de la gente que sigue el fútbol en el país este cambio casi radical del Stronger de Cristian Díaz al Stronger de Claudio Pampa Biallo? Lo que pasa es que Cristian Díaz conocía al medio sabía la calidad de jugadores que tenía de repente tengo entendido que Cristian se fue por problema familiar y el Pampa es un jugador, es un técnico que que me hablaron muy bien, que trabaja muy bien seguramente se ha empapado automáticamente cuando ha venido para acá pero creo que es totalmente distinto seguramente con con el Pampa que con Cristian Cristian es un técnico muy sabio no le hago todavía una lectura bien al Pampa solamente por por antecedentes o por opiniones que me han dicho la Argentina que trabaja muy bien y que es un gran técnico y un gran motivador te agradezco mucho Copito deseamos éxitos para los próximos partidos muy buenas noches abrazo y que Dios me lo bendiga